Hola, hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta novena sesión de Rock and Pop Stage y tendremos a una gran invitada, una gran cantante chilena, representante de nuestra cultura latinoamericana, Camila Moreno, un aplauso. Hoy día vamos a disfrutar de una hora completa de música en vivo, agradecer a la Universidad de las Américas, a este Teatro Utla el Zócalo, por supuesto, también a la Municipalidad de Providencia que hacen que esto sea posible y yo ya no los hago esperar más, hago pasar a Camila Moreno a Rock and Pop Stage. Hola, hoy estaba hablando con la Camila atrás y me dijo que estaba un poco nerviosa, así que pasaron un poco los nervios. No, 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 por eso estoy con esto. Tengo un... esto es mi pichí de la mañana. Relajante natural. Sí, y es muy sano, porque así se limpian los intestinos. Muy bien, eso es. Bueno, chiquillos, hoy día vamos a estar, como les contaba, durante una hora con Camila que nos va a estar mostrando... ¿Qué vais a hacer? Mejor, ¿qué vais a hacer? Puras le cera. No, voy a hacer canciones de Panal y algunas otras antiguas y ahí vamos a ir viendo qué vamos improvisando. No, no sé. Vamos a hacer un set list que está ahí. Y tal vez, tal vez a veces ocurre que no lo respetamos. Si no lo respetamos es porque algo muy extraño está pasando y como que requerimos la presencia de otra canción. Recuerden que pueden ver Rock and Pop Stage a través de nuestro sitio web rockandpop.cl y a escucharnos de Arica a Puerto Montt. Los dejo entonces con Camila Moreno en Rock and Pop Stage. Un aplauso muy fuerte. Raúl, 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 Raúl! ¡Gracias! 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 ¡imeter Lo engobiné, lo presentí, me irá a ver, me equivoqué, no estaba tan bien, me equivoqué, no estaba tan bien. Lo que soñé era cierto, tú me quitaste el vestido, lo que recibo es el juicio, por pura compensación. Me equivoqué, no estaba tan bien, me equivoqué, no estaba tan bien. El ave que me dio el canto, es para siempre mi nido. Las velas de mi panas recordarán su sol. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. El ave que me dio el canto, es para siempre mi nido. Las velas de mi panas recordarán su sol. Las velas de mi panas recordarán su sol. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por haber venido y gracias a la gente que está escuchando en la radio y a la gente que está mirando por sus pantallas cuadradas y luminosas. Vamos a cantar una canción que nos gusta mucho. Gracias. 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 Lo que más me llama la atención son tus instrumentos. Son... No sé si se dieron cuando apareces un balón de gas. Por ahí creo que hay una tapa de auto, ¿no? Hay una... No sé de qué es esa tapa. Una tapa. Hay como... Es un misterio. Hay como... Hay estos como... Para hacer lechuga. Para hacer lechuga. O sea, toca ahí con esto y después sin la ensalada el fin de semana. Claro. Y tiene harto sabor a baqueta. Muy bien. A música. Claro. Oye, Camila. Bueno, te quiero preguntar. Lo primero es por tu disco Panal. Hablábamos recién con Jan Philippe. Que es un disco mucho más íntimo, mucho más maduro, que tiene más que ver contigo. ¿Cómo ha sido la recepción del público? No sé. ¿Cómo ha sido? O sea, creo que... Creo que es un disco también un poco más difícil como para el auditor, como que no es un disco como que vaya hacia el auditor, como que el auditor tiene que ir al disco. Entonces, en ese sentido como que es un disco exigente, como es un poco cansador también porque es bien emocional y todo eso. Pero yo creo que también la respuesta del público ha tenido que ver con eso, como que siento que la gente que se conecta con ese tipo como de emocionalidad ha podido disfrutar el disco. Yo también creo. Y bueno, y sobre todo porque tú fuiste una de las pioneras en el crowdfunding. O sea, el disco fue financiado finalmente por tus seguidores. Sí, oye, te quiero decir que toda la gente que compró vinilo, perdonen, pero los vinilos todavía se están haciendo. Después de un año. Eso es el problema del crowdfunding, como que uno no puede medir realmente los plazos, pero tiene otra cosa muy bonita que es como finalmente te saltáis todas las burocracias de las instituciones o el sistema y finalmente haces tus proyectos con la gente. Y eso es muy bonito. Te tocó ir a tocar a una casa, ¿no? Sí, esa era una de las recompensas en un concierto íntimo. Que no sé si alguno de ustedes fue, pero... O si no podemos organizar uno... Otro. Otro. Ah, ¿tú fuiste? Ahí te vi. Te vi. Muy bien. ¿Los tenía todos cachados? Sí, algunos. No todos. Oye, Camila, también estuve leyendo que participaste en un documental que se llama 74 metros cuadrados con una canción que se llama Lugar Abierto. Sí. No, hice la música entera del documental. ¿Enteras? Sí. Muy buena. La están dando en algunos cines. Es un documental que trata de la vivienda social en Valparaíso. Es un poco complejo de explicar, pero son 150 familias que como que migran de la toma a la casa propia de clase media y resulta que estas casas finalmente son súper malas y... Bueno, todo un tema ahí, pero... Es bien interesante como la reflexión que genera el documental. También hice la música de Sitio 53, puros documentales con números. ¿Y de qué se trata Sitio 53? Sitio 53 se trata de... Es la historia de cómo Ralco, la empresa, la represa inundó un cementerio pehuenche y lo siguen teniendo ahí bajo agua. Y finalmente, bueno, es la historia de una mujer que intenta sacar sus mismos muertos de la tierra. O sea, yo me doy cuenta que igual tu música también está comprometida con lo social. Y también quiero saber cómo nace esta idea de participar, por ejemplo, en las bandas sonoras de estos documentales y también siempre activamente con la gente. Yo me doy cuenta. Bueno, como mi relación con lo audiovisual siempre ha sido de muy chica. Yo antes quería ser directora de cine y hice como unos cortometrajes muy raros cuando era adolescente. Nunca los edité. Y siempre, en verdad, yo empecé a estudiar música pensando que iba a hacer música para cine. Como que esa era mi meta. Pero después mis canciones empezaron a agarrar fuerza y bueno, fue para otro lado la cosa. Pero la verdad es que lo social es como que a mí me cuesta diferenciar lo social de lo íntimo. Porque lo social, lo llamado social, también me afecta en mi pieza y también me genera muchas emociones como impotencia. Y la impotencia me la llevo a las canciones y muchas veces sueño con ello. Entonces, como que me cuesta diferenciar como, ahora voy a hacer algo social. Ahora voy a hacer algo íntimo. No, como que no sé si pasa por ahí. Está todo conectado. O sea, tiene que ver con cuando algo te toca la emoción y te dan ganas como de componer finalmente. Toda la razón. Bueno, pueden comentarnos en el Twitter, arroba rockandpop usando el hashtag RB Stage. Más rato vamos a estar leyendo los saludos de la gente. Y yo los dejo con Camila Moreno para que sigamos en Rock and Pop, el sonido de hoy. Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer una canción inédita. Es una canción que suponía que tenía que estar en panal, pero como que quedaba rara. Entonces no la pusimos, pero nos gusta mucho. Y también no alcanzamos a mezclarla. También fue una de las razones por las que no estuvo en el disco. Pero tampoco la hemos mezclado todavía. La vamos en el lento. Así que, bueno, algún día la mezclaremos. Pero por mientras la tocaremos. Se llama Suficiente y está basado en un poema de Ezra Pound que dice, es suficiente con que solamente una vez hayamos coincidido. Desde el suelo están matando. El suelo, el suelo y el corazón y el corazón y las manos y las manos y todas las manos. Entonces no, sin dificultad hasta el tiempo. Y antes de no, sin duda, 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 sin duda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Basta con que una vez. Basta con solo 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 una vez. Oye, ¿este piano tiene un splitter? ¿O no? ¿Algo tiene este piano? Yo no lo sé usar. ¿Alguien me puede llorar? ¿A llorar? Algo le pasó. Dice litio. Parece que le bajó el litio de su ser. ¿Cachai? Suena como... Buena Tomás. Siempre sabe el hombre. Un aplauso para Tomás Preus, por favor. Ok. Serio, serio. Te quise entero en serio. Con todo de tu frialdad. No sabía, no estaba pensando en qué me podría afectar. Te quise entero en serio. Tan serio, tan grave además. El día entero te quise. Con todo y su final. Las cosas se fueron rompiendo. Pedazos de tu cuerpo en mí. Nosotros no somos ni un punto. El tiempo en el otro. Verdad. Verdad. No pudiste conmigo soler. Tu comportamiento es mejor. No pudiste conmigo soler. Dijiste, no quiero ya verte. Durmiendo en la tarde con sol Pero mi amor No por mucho madrugar se amanece Más temprano Temprano Las cosas se fueron rompiendo Pedazos de mi cuerpo en ti Nosotros no somos ni un punto El tiempo en el otro Verdad Verdad Un aplauso por favor Más fuerte Así me gusta Los nervios ya Ya pasaron Increíble presentación de Camila Moreno Bueno, ya nos queda la última patita de Rock and Pop Stage Y yo quiero que le cuentes a la gente que se viene con Camila Moreno ¿Ahora? ¿Ahora en ese instante? No ahora, en el futuro En el futuro ¿Puede ser? Puede ser ¿Qué viene? Vamos a grabar un video con la banda en vivo en un paraje extraño Todavía no sabemos dónde, pero necesitamos sugerencias O sea, si ustedes conocen un lugar bacán Así como de naturaleza, imponente Bienvenido sea Queremos hacer una gira nacional en el verano Yo estoy incursionando en hacer libros para niños Porque estoy haciendo clases en un jardín infantil Y me gusta mucho hacer clases Entonces después les voy a hacer una dinámica ¿Ya? Ya, ¿ahora? ¿Ahora el tiro? ¿Sí? Ya En serio, súper larga No sé si la van a aprender Los adultos son más duros de cabeza que los niños Mucho más ¿Cuál larga? Bueno, un ratito Esto es así, en sus casas Pongan sus manitos Así, ¿ya? Entonces esta canción se llama Yepo y Tata ¿Ya? Los chiquillos ya se la saben Participen, ¿ya? Entonces esto es así La vamos a hacer lento Yepo y Tata Yepo Yepo y Tata Esa es la primera parte Segunda parte Oye, es muy fácil Por favor Los niños de cuatro años lo hacen ¿Ya? Ya Segunda parte Yepo y Tata Yepo y Tuki Tuki Yepo y Tuki Tuki Yepo y Tuki Tuki Yepo Ahora todos juntos Pero en versión Papá Así muy lento Así Yepo y Tata Yepo y Tata Yepo y Tata Yepo y Tata Yepo y Tuki Tuki Yepo y Tuki Tuki Yepo y Tuki Ahora aquí Un poquito más rápido Yepo y Tata 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 Yepo y Tuki Tuki Yepo y Tuki Tuki Yepo y Tuki Tuki Yepo y Tata Yepo y Tata Yepo y Tata ¿Se graduaron? ¿Aprendieron o no? Oigan, chiquillos, queremos agradecer a Pizza Hut que nos está apoyando a medio de stream que están ahí transmitiendo desde arriba. Y también queremos decirle que apenas termine esto, afuera está a la venta el disco panal. Sí, el disco panal está a la venta, tan solo al modico precio de 6.000 pesos, dos lucas más baratos que en cualquier tienda. Y estamos buscando un aspeciador para que nos haga un video. Así que, Pizza Hut, ya lo sabe. Seguimos entonces con Rock and Pop Stage, Camila Moreno en la 94.1, El sonido de hoy. No se puede sostener Una sombra se alza La otra no se deja ver Y no somos perfectos Como quisiéramos Y no estamos despiertos Como debiéramos Hoy es el día Como quisiéramos Y no estamos despiertos Como viviéramos Como viviéramos Y no estamos despiertos 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 Cristales Que guardar Nada Confío en los Que saben No saben No saben No saben Por qué No saben No saben Lo que no saben Oh, oh, oh 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 La anillo en tu boca Trisa lo que se llama La furia de los tiempos Me pensé que eres viste 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 Trisa lo que se llama Me pensé que eres viste 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 Así. Cuerpo yace muerto, no puede ver su arco. La sangre en el puerto ruge como los barcos. Las llamas del amor ya no me llaman. La sangre en el puerto ruge como los barcos. La sangre en el puerto ruge como los barcos. Recogí los pedazos de los cuerpos en flor. La sangre en el puerto ruge como los barcos. La sangre en el puerto ruge como los barcos. La sangre en el puerto ruge como los barcos. La sangre en el puerto ruge como los barcos. La sangre en el puerto ruge como los barcos. Las transmisiones se cortan en la 94.1, pero corran a sus computadores porque esto sigue, por supuesto. Esto fue Rock and Pop Stage, Camila Moreno Quiero. Un aplauso demasiado fuerte. Esto sigue en internet. Camila, ahí tenemos cámara, saluda porque la gente de todo Chile y el mundo te está mirando en este minuto. Y bueno, esto continúa porque es Rock and Pop Stage y esa es la gracia de venir al teatro también, porque tenemos el bonus track donde continúa el show de Camila Moreno. Seguimos entonces. Esto es Rock and Pop Stage en la 94.1, el sonido de hoy. Deja que me vaya. Por siempre con el viento, deja que me espalte el soplo en la canción, dulce marcha. El fuego en tu corazón, el pulso en mi palma, ya tiene su propia voz. Me muero yo al chocar, hoy que se levanta, me pianta tu placenta. En puñal, 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 muero yo y a quien le toca. Y acá te니까. En poñal, ya tiene su envalacia. Deja que me te quita. Acá de callar todo en coma A quien le cae su puñal Penitencia en la paciencia Se levanta el vendaval Muero yo ya a quien le toca Acá de callar todo en coma Muero yo al chocar A quien se levanta Planta tu placenta En puñal, puñal Muero yo ya a quien le toca Y cae calla todo en coma Deja que me vaya Por siempre con el viento Deja que me espante El suflo en la canción Dulce marcha El fuego en tu corazón El pulso en mi palma Ya tiene su propia voz El pulso en mi palma Ya tiene su propia voz Ya tiene su propia voz Ya tiene su propia voz Deja que me vaya Por siempre con el viento Deja que me espante Deja que me espante Deja que me espante El suflo en la canción Dulce marcha Dulce marcha El fuego en tu corazón El pulso en mi palma El pulso en mi palma Ya tiene su propia voz El pulso en mi palma Que tiene su propia voz Que tiene su propia voz Bueno, vamos a hacer esta canción Que es como un conjuro Una de las canciones De ese documental De ese documental Sito 53 Que habla del cementerio Pehuenche Que fue inundado por Ralco Obviamente Endesa Inundó Antes de tiempo Que les dio lo mismo Pagar la multa Y Bueno María Curriado Está intentando Sacar a sus muertos De abajo de la represa Así que hicimos esta canción Que se llama Yo enterré mis muertos en tierra No se llaman No se llaman Yendo No se llaman No se llaman No se llaman Yo no soy nada Miro lo que se esconde, el cielo en un cajón Lo que dejaron muerto, no es solo un sitio En esta noche blanca, tal vez duermas mejor Es solo un cementerio, y que le importe a Dios Maldigo hoy su nombre Por falso y vil Señor, que caiga y se transforme El nuevo corazón, él recuerda que entonces fue niño el ruiseñor Mira como te has vuelto de fondo al impostor Y sálvese quien deba en esta agitación Bajo tus religiones, te sabes pecador Y en esta noche blanca, la muerte se agitó Es solo un cementerio, y que le importe a Dios Yo enterré mis muertos en tierra Yo enterré mis muertos en tierra Yo no soy nada Yo enterré mis muertos en tierra Yo no soy nada Nada de mis muertos en tierra Yo no soy nada Nada de mis muertos en tierra Yo no soy nada 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 ¡Ahhh! 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 Un aplauso muy fuerte para Camila Moreno en Rock'n'Pop Stage. Agradecer nuevamente a todos los que nos apoyan, Media Stream, Pizza Hut, Teatro Udla y Zócalo de la Universidad de la América. Y por supuesto a todos ustedes que están acá presentes en este hermoso Rock'n'Pop Stage. Les recuerdo que afuera pueden comprar el disco panal de Camila Moreno. Y bueno, sigan escuchándonos y sigan en el 94.1 Rock'n'Pop, el sonido de hoy. Chao, chao. Si quieren pedir una canción. No, antes de pedir, les vamos a tocar una que nosotros queremos. Eso se llama egoísmo. Pero... ¿Qué se le va a hacer? Lo bueno es que es una canción muy larga. Es una canción que dura ocho minutos. Bueno, le quiero dar las gracias... No, se me olvidó. Le quiero dar las gracias a Pablo Bello, que es el sonidista que hace que esto suene muy bien. Un aplauso para él. Un aplauso para Emilio Urbina en monitores. Y un aplauso para Ricardo Barrera Felpu, nuestro Stage Manager, celebrity y todo. Y muchas gracias a Carlos Cid por invitarnos. Gracias Carlito por hacer esta posible. Y ya va, gente. Y ya va, gente. Que no se vayan ni se duermen No lograrán Tomarme Tengo los tigres en mi sangre En este tiempo estamos dos Unidos Acordonados al vacío Ella no me llama Se asustó de mí Quizás que tormenta Vio el venir Ella no me llama Se asustó de mí Quizás que me tormenta Yo en venir Remolino Torvellino Remolino Remolino Solvellino Revolto Estoy Estoy sola Nadie viene a coserme Las heridas que han dejado Tendrán que hacerme embola Tendrán que hacerme embola El plomo El plomo que no alcanza En la carne Se metió Su boca llena de balas Mi cuerpo Mi cuerpo atravesó Mi cuerpo atravesó Yo no he de enamorarme De quien no me corresponde Mejor de cuidarme Para cuidarme De perreses De perreses De perreira De perreses De perreses ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En este tiempo estamos todos unidos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En este tiempo estamos todos unidos ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Adiós.